Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal oficios, tips y más en este video les voy a presentar como se realizan las pruebas de este tipo de motores de tres cables tal como se ve aquí que funcionan con un controlador electrónico para que gire para un lado o para que gire para el otro de hecho hacen que gire de un lado para otro bien, comenzamos este tipo de motores tienen un funcionamiento que sustituye a la transmisión en la cual gira para un lado y gira para el otro para poder hacer el movimiento del agitador el movimiento clásico del chacachaca y eso se logra con una tarjeta de control que viene siendo esta tarjeta electrónica porque este nada más es el reloj de tiempo entonces ahorita ya lo dejé encendido para que vean como funciona y déjenme prenderlo como pueden ver aquí el motor se sacude para un lado y para otro debido a que está girando en ambos sentidos gracias al cerebro que tiene la tarjeta para poder hacer las pruebas de este tipo de motor y saber si es el motor que falla o es la tarjeta lo que se usa es un pequeño puente este puente un puente de alambre como mi corriente aquí vamos a presentar un caso que es cuando la tarjeta falla cuando la tarjeta falla solamente gira para un lado cuando gira nada más vibra vamos a ver el ejemplo para que vean como se comporta el ventilador como pueden ver solo gira para un lado para un solo lado da vueltas como se puede probar eso con el puente que yo les comenté con un puentecito de alambre vamos a ver a continuación como se coloca para poder colocar el puente se desconecta este arnés conector de la tarjeta entonces a continuación se le coloca el puente en el cable anaranjado ¿por qué el anaranjado? porque es el cable que va a la alimentación va a una de las dos líneas como quien dice es el cable al cual se le va a distribuir la corriente entonces se le conecta en el anaranjado y en el blanco que es en el del extremo con eso se va a lograr que gire nada más para un lado en un solo sentido en el lado izquierdo dejen me dejen dejen me hacer la conexión para que vean el motor gira para un lado gira para el lado izquierdo entonces ahora del mismo anaranjado va al amarillo entonces el motor tiene que girar para el lado derecho vamos a esperar a que termine para que vean para donde está girando para el lado derecho lo cual quiere decir que lo que fallaba era la tarjeta porque no estaba mandando el giro para un lado solamente lo enviaba para uno para acá y para acá vibraba para acá sí y para acá vibraba sí y no sí y no y terminaba girando para un lado pero pero por pausas ese tipo de giro lo que causa es que se enrede la ropa en el agitador bueno ahora vamos a ver el segundo caso ya vimos cuando falla la tarjeta ahora vamos a ver cuando falla el motor se usa la misma prueba idéntica ahora vamos a hacer la segunda prueba el puente lo dejamos ahí mismo donde estaba del naranja al amarillo y vamos a ver si gira si gira para un lado ahora vamos a ver si gira para el otro lado ahorita está girando para el lado izquierdo vamos a hacerle el cambio del puente ahora el puente está del naranjado al blanco y vamos a ver cómo se comporta el motor gira pero muy lento no tiene fuerza casi como que como que no quisiera girar de hecho lo puedo deprimir con un dedo este es cuando falla una bobina del motor este es el segundo caso en el cual el motor es el que está a fallo ya analizamos el primero donde falla la tarjeta ahora ya vimos el segundo caso en cualquiera de los dos casos el método de prueba es el mismo el cable del medio que viene siendo el que va el que va a la línea se intercala primero para el lado blanco y luego para el lado naranjado nunca vayan a conectarlo en el negro porque termina siendo corto porque el negro es el otro lado de la línea el negro como quien dice viene siendo el cable común entonces el cable anaranjado viene siendo el otro lado de la línea y ese es el que se intercala con el amarillo y con el blanco y ya la tercera causa es la falla del capacitor cuando el capacitor no funciona el motor no arranca ni para un lado ni para el otro aquí lo que se recomienda es probar con otro capacitor por ejemplo este se prueba con otro capacitor y si ya funciona quiere decir que el que fallaba es el capacitor pero es muy raro que fallen los capacitores normalmente falla el motor o la tarjeta y eso es debido a que le cae el agua el agua del jabonosa le termina cayendo y eso es lo que le hace daño hace que las bobinas se quemen o hace que los circuitos se hagan corto en el caso de la tarjeta pues bien amigos si les gusto el video denle like compártanlo hagan sus preguntas en la barra de comentarios suscríbanse por favor y nos vemos al siguiente video gracias gracias y